hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a ver qué hace autopilot en caso de que ignoremos todas sus señales de aviso vamos conduciendo con él hemos quitado las manos del volante y vamos a dejar de ver qué hace no lo sé entonces sé que hace unos avisos luminosos que se ilumina el tablero y luego hacer algún aviso sonoro vamos a probar todos los avisos y ver qué sucede cuando ignoramos todos los avisos yo entiendo que detenga el vehículo pero eso no lo sé ya no lo he podido ver por ahora sigue conduciendo llevamos ya hemos comenzado el vídeo sin tener las manos en él en el volante mira ahora sale el primer aviso nos pone un recuadrito sujeta el volante y ya está marcándonos todo todo esto todo alrededor en blanco veis como la pantalla marca en blanco cada vez más intermitente mucho más intermitente está haciendo avisos sonoros de que sujetemos el volante vamos a ver qué sucede más parpadea más rápido otro aviso sonoro otro aviso sonoro hombre yo creo que con esos avisos sonoros ya nos tenemos que enterar autogiro no disponible para el resto del trayecto está deteniendo el vehículo ha puesto los cuatro intermitentes y ha detenido completamente el vehículo lo veis ya está vamos a arrancar no se calla hay que desactivar el autopilot para qué nos deje continuar ahora entiendo yo que ya no está disponible el autopilot veis hasta que yo no pare y de la p como tenemos aquí una salida de aranda vamos a salir esta salida para volvernos a incorporar y voy a parar el coche para poder volver a conectar el autopilot es curioso os habéis dado cuenta llega a detener el vehículo completamente en la carretera en el medio pone los warning los cuatro intermitentes eso está muy bien porque en caso de que nos haya sucedido algo nos hayamos dormido o hayamos tenido un percance pues es mejor que esté el vehículo detenido en medio de una carretera que no darnos un golpe bueno paramos el coche aquí voy a pulsar la p para hacer vale ya está detenido ha finalizado el trayecto vuelvo a pulsar ahora la marcha y ahora ya hemos reiniciado el trayecto ahora sí que tendremos disponible otra vez el autopilot vamos a volverlo a probar para ver si es cierto y simplemente con esta pequeña maniobra está disponible bueno la aceleración os lo enseñaron en algún vídeo pero mirad vamos a hacer una es que esto es muy divertido eh me da mucho gustito como dicen algunos vale paramos el coche me quito las gafas para que veáis mi cara de asombro y vamos a ello es brutal es brutal bueno pues mirad ahora ya tenemos otra vez autopilot disponible 120 kilómetros por hora os explico cómo cómo se activa el autopilot nosotros tenemos una palanca aquí que tenemos que hacer doble clic vale pero si lo activamos por debajo de la velocidad de la vía que nos marca hay una señal con la velocidad de la carretera va a coger de velocidad máxima que tenemos aquí la velocidad de la vía si le activamos cuando vamos a una velocidad superior a la velocidad de la vía va a coger la velocidad que llevemos en ese momento 122 130 150 creo que hasta 150 kilómetros por hora bueno chicos si os ha gustado este vídeo darle un like y suscribiros al canal también podéis estar al tanto de todas las novedades que pongo fotografías a través de twitter e instagram y recuerda el mundo es eléctrico eléctrico